A esta hora, Jardín del Suri, fiesta de José Castillo, les complace en presentar Autoencuintro Otra cita, una décima cantando en Panamá, grandes artistas Del canto, la saloma y la poesía hace su presentación Llamamos al escenario Aristide Sato Ahí vamos muchachos Vamos a ver que se ande Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Por la mañanita y oiga la morena bella Hoy haré que mi poesía huele como una paloma Y en el muro del idioma devuelva fotografía Vine a hacerle compañía, que la calza claro está Yo soy como honestidad, el poeta de la mesa Hombre humilde en la grandeza, pero grande en la humildad El poeta de la mesa, Aristide Sato, en otra cantadera Desde el Suri aquí está, hace su presentación El hijo del gavilán Oscar Ramos Freddy, Américo Izquierdo, décima ya colgión en vivo Gracias, gracias Roberto Américo Izquierdo, décima ya colgión en vivo ¡Vamos! Y ya colgión en vivo Y ya colgión en vivo Oiga la, morena bella, mañana me voy con ella Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Es hijo de Gaviranga, Oscar Ramos, al escuchar el violincito sonoro de Ignacio Macho Aguilarra, Moisés Castillo, a como concesión aquí está, el alcón macarajeño José Fría. ¡Wow! ¡Wow guitarra! ¡Gracias! Roberto García, agente de Las Gaitas de Olaco, padre. ¡Aguita! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Por la mañanita y oiga la morena bella Es el folclor panameño, la tuna y el tamborito Y el festival del manito que celebre los dueños El folclor es el diseño de una caja y un tambor También un repicador y una mejoranera Las cales de cantadera son parte de mi folclor ¡Ajá! 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 ¡Aquí está! ¡Guitarra! ¡Qué bien Concepción Castillo! ¡Ignacio Aguilar, compadre! ¿Cómo se hace ese violín? ¡Guitarra! 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 Me embarca gran alegría, porque sé que todavía la tradición se engalana. Mas si alguno se desgrana, un hechizante torrente del instrumento vigente, llamado mejoranera, que en los santos y en herreras todavía se encuentran presentes. ¡Wow! ¡Wow, Eterra! ¡Wow, buena muchachos! ¡Wow! ¡Mirmanazo Ramos! ¡Lodo! ¡Endry Mendoza! ¡Vamos! ¡Jose! ¡A este pareja llegando, copa! ¡Aguien millones de personas muestran! Mi tradición es el canto que el santeño simboliza Y es la delicada brisa que no se envuelve en su manto Mi tradición la levanto con el guiro, pito y caja Mi tradición es quien maja la tierra para embarrar Y saber representar nuestro sombrero de paz Mi tradición es quien maja la tierra para embarrar Oiga la mujer bonita mañana, me voy con ella Por la mañadita, oiga la muchacha bella El folclore es la expresión típica del campesino Que pasa por el camino entonando una canción El folclore es el zurrón, el folclore es el motete El folclore es un taurete, es una junta de marra El folclore es la cutarra y la monta de un torete ¡Hombre, qué belleza, compadre! ¡Wow, vieja, guitarra! ¡Wow, vieja, guitarra! ¡Wow, vieja! ¡Oye, Nelson Manciaga, compadre! ¡Saludos! ¡Ay, el amigo también, cómo no! ¡Cómo no! ¡Ay, el amigo también, cómo no! ¡Guitarra, dame un consuelo, que yo soy de la montaña! Amor es lo que yo siento por esa mujer bonita Cuando estoy lejos de ella, siento que Dios me la quita La naturaleza hizo que ella fuera tan bonita La llevo en mi pensamiento y eso nadie me lo quita ¡Ay, guitarra, carajo! Casi ha hecho el socaván Donde los viejos cantaban La fuerza la improvisaban con sentido y emoción Ya nadie me da razón De don Teodoro Batista Y más nubes que el artista Y más nubes que el artista Don Chico, Pulio y Amado Quienes dejaron sentado El arte del violinista ¡Wow, guau! ¡Wow, guau, estarra! ¡Qué bien, compadre! ¡Guau, guau! ¡Ay, ay, ay! Nelson Marciaga Contando plata todavía, compadre ¡Guau, guau, guau! ¡Ajete de revolcón, compadre! ¡Dima, cortés! ¡Hey! Y yo, mami, wey, sandaña, oiga Que tú solo sientes cariño por mí y una sincera amistad Mi tradición es valienda, es la piel y rapadura Es progreso sin cultura, ordeño y vieja leyenda Mi tradición es la almienda, donde la rosa armadura Que a la campesina pura, la hace levantar la frente Y ya es la fina corriente, que acaricia su hermosura Y ya es la fina corriente, que acaricia su hermosura Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Por la mañanita, oiga la muchacha bella Hoy forman parte también, del folclor de mi nación Esos congos de Colón, y el bullar en Gendarieca Es el folclor como ven, la cobija de una choza De la enamorada moza, que canta coplas de amor Cuando hablamos de folclor, hablamos de muchas cosas Hombre, que bien poeta compadre, que belleza Oye, que bonito usted, macarajo Usted sí canta, usted sí canta el tema de Agustín Sampañegos Lo que antes no indica, aparece Y hombre, que ganan es la plata Si no se gana esa plata, cobro un platal Oye, un saludo para mi emangazo, Agustín Sampañegos Mi gran amigo, el pimpín de Mamoní Oiga la morena bella, guitarra, dame un consuelo Dame un consuelo, morena, que yo soy de la montaña Los manitos conocieron Los manitos conocieron Su canillo y protección Y los congos de Colón En realidad la quisieron Fue así que el mejor anero En típicos festivales Ocumbaba a los indiales Que el Sanate le ofrecía Porque la misión venía De los hombres inmortales ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva, guitarra! ¡Hueva, vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Echa, muchachos nuevos! ¡Está donde se puede! Si no, que lo diga Roberto García, compadre ¡Hueva! ¡Hueva, guitarra! 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 Por la madrugada yo me voy a Valle Rico Para Valle Rico me voy, oiga la muchacha bella Mi tradición es carreta, fue yema de timaí Por algo fue que nací con la inspiración de un cueta Mi tradición interpreta el sentir del panameño Soy netamente santeño, auténtico y folclorista Y yo encabezo la lista de grandes macaraqueños Así canta El poeta de la mesa, Aristide Soto El hijo del gabinete, Aoncia Ramos Y era un macaraqueño a la fría Mi fiesta, de José Castillo esta noche viene El hijo de la cumbia Víctor Bernal Décimas y acosión en vivo Prevín Américo Izquierdo En el canal de Youtube Ignacio Nacho Aguilar Jacobo Concepción Moisés Castillo Muchachos, muchachos Con padre Braulio Ramos Bienvenida En el segundo de mayo ¡Excelente, gracias! ¡Excelente, gracias! Concepción Moisés Castillo Maestro Ignacio Nacho Aguilar En el departamento de cuerda y violín ¿Nos vemos en el departamento de cuerda? Que se vean